Se disputó el primer compromiso de Fucsala, profesional, entre la selección Tuluá y su similar de Nariño. Ambos equipos en este cotejo no se hicieron daño. El equipo local desde que salió al campo de juego buscó siempre sobresalir en el compromiso, pero su similar del Volcán Galeras cambió lo planificado por el equipo Corazón. Sí, claro, se sabía que era el primer partido y ese debut siempre trae una presión para los muchachos. Sabíamos que era un Nariño, un equipo con mucha dinámica, se sabía que iba a ser complicado y se vio en la cancha. Sin embargo, se alcanza a rescatar un punto aquí en casa porque nos complicó el partido. Muchas veces para el fútbol también necesita uno trabajar mucho, pero también hay que agarrarle la suerte. Por ejemplo, Nariño nos hizo tres goles de suerte. Pero bueno, sin embargo, con todas esas adversidades peleamos, peleamos hasta lo último y el equipo sacó el empate. Bien, bien, gracias a mi Dios. Entregamos todo en la cancha, gracias a mi Dios. Dimos todo, nos entregamos. Lastimosamente no convertimos en algunas opciones. Y ellos marcaron, digamos, los errores que nosotros hicimos. Ellos aprovecharon lo que nosotros no. Sí, claro, para eso se prepara uno y se entrena de la mejor manera para acá en casa demostrar eso. Queríamos empezar con pie derecho el torneo profesional. Es un rival muy complicado. Afortunadamente, pues, se nos da el punto y creo que queda mucho por mejorar. El equipo del sur del país impuso su propio juego y se llevó un punto valioso en este torneo profesional. Sí, creo que sacar un punto de visitante con un equipo difícil, una plaza de las mejores de Colombia. Y más arrancando un torneo creo que es muy importante y un balance muy positivo para nosotros. Los dos goles, como le digo, muy fáciles que nos hacen en una desconcentración del portero y dejamos rematar a larga distancia. Entonces, eso creo que nos pesó bastante en este partido para igual después remontar. Ahora buscarán tres puntos ante la selección de Palmira en condición de visitante. Bien, Palmira es un equipo que ha dado siempre la pelea en el torneo y nosotros igual. Entonces, ir allá a casa de ellos a mirar cómo recuperamos el punto perdido aquí. El torneo profesional de fútbol de salón en su primera jornada vibró con las jugadas de estas dos selecciones, pero con el acompañamiento vital de su hinchada.